Que me agarre ahora sí que de un día para otro, no quiero sufrirla. Arturo Castro Hernández, mejor conocido como Benito Castro, lamentablemente ha perdido la vida a los 77 años. Fue su sobrina Denise Castro quien confirmó su muerte explicando las causas. Dijo que se encontraba en su casa a punto de salir para Televisa a un llamado muy importante, pero desafortunadamente cayó por las escaleras. Sufriendo varios golpes, fractura de costillas que le perforaron un pulmón y una fuerte lesión en la cabeza, ocasionándole una hemorragia difícil de controlar, siendo esta la causa de su fallecimiento. El mundo del espectáculo está de luto. Amigos y colegas, compañeros de trabajo que alguna vez compartieron escenario con él, expresaron sus condolencias en redes sociales como la periodista Patty Chapoy quien dio a conocer la lamentable noticia, Freddy Ortega, René Franco, Jorge Elcoque Muñiz, El Escorpión Dorado, Joaquín López Dóriga, Lalo España, Erika Buenfil, Lucía Méndez, Adrián Uribe, Carlos Cuevas y obviamente Marielena Saldaña, entre otros. Sin duda un hombre muy querido. Benito Castro no se le conocía que tuviera alguna enfermedad o algún padecimiento grave, de hecho al primer síntoma acudía al doctor, siempre se mantenía con buena salud. En una entrevista con su inseparable Marielena Saldaña, dijo que quería que la muerte lo sorprendiera y no sufrir tanto. Que me agarre ahora sí que de un día para otro, no quiero sufrirla. Su último adiós se llevó a cabo en una funeraria al sur de la Ciudad de México, donde asistieron grandes amigos y familiares. Marielena Saldaña llegó inconsolable a despedir a su papiringo, expresando que a él no le gustaría que se le despidiera con mucho sufrimiento. El llamado que tenía Benito en Televisa era precisamente para grabar un programa piloto al lado de ella. Carlos Bonavides, Lalo el Mimo, Rafael Inclán y su sobrina la también actriz Daniela Castro, quien reveló que tras 10 años de distanciamiento pudieron reconciliarse hace poco tiempo. Su nombre de pila es Arturo Castro Hernández, nombre que heredó de su padre Arturo el Bigotón Castro y él cuenta la historia de por qué decidió adoptar el nombre artístico de Benito Castro. Tiene implícito el diminutivo, ya no te van a decir Benito, ni Arturito, ni Carlitos. Claro, Benito. Últimamente Benito se mantuvo en el ojo del huracán, ya que con la serie documental de Paco Staley sorprendió con sus declaraciones, donde dijo que además del trabajo y de la amistad, también compartían adicciones y que había veces que él le proveía de sustancias. Pero finalmente él logró vencer sus excesos, dejando atrás el alcoholismo y los estupefacientes. Hubo problema con el hijo de Paco, por lo que yo declaré, porque tuve a Bien, con un par, decir la verdad, que si yo le daba cocaína, que si Paco me daba cocaína a mí, y le dije no, yo le daba. Deja un gran legado tanto en la televisión como en la música, muchos lo recordaremos con su papel icónico del papiringo, donde era papá de la huereja, interpretado por Marielena Saldaña, un programa de comedia blanca para todo público que duró años al aire. En uno de los mejores programas cómicos que ha dado la televisión es sin duda La Carabina de Ambrosio, donde ahí destacó por la creación del personaje El Quinquín, compartiendo créditos con Javier López Chabelo, Alejandro Suárez, Paco Stanley, entre otros. Y como ya mencionamos, fue el primer gran patiño que tuvo Paco Stanley en sus programas. En una entrevista declaró por qué Paco Stanley lo cambió por Mario Bésares. En una borrachera que no tomaba yo mucho, y me fui a meter al camerino de Gerardito Flores, y ahí cometió una indiscreción que involucraba a su hermana, no voy a entrar en detalles, pero la hermana se quejó con el señor Azcárraga, y que me dan aire. Además de púltiples participaciones en programas, películas, sus últimas apariciones actorales, fueron en el programa Albertano contra los monstruos. Y en la obra de teatro, ¿por qué las queremos tanto? Al lado de César Bono y Luis de Alba. Compuso música para muchos programas de televisión, como La Carabina de Ambrosio, Llévatelo, La Güereja y Algo Más, Anabel, El Show de Loco Valdés, Solo para Locos, era el único sobreviviente del grupo legendario Los Hermanos Castro, al lado de sus primos hermanos Gualberto, Javier y Jorge Castro. Fue el primer grupo musical mexicano en lograr una estadía exitosa en Las Vegas, Nevada. Sus restos serán enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, le sobreviven su esposa Débora Ochoa y sus tres hijos, Benito Junior, Débora y de María José, que vive en Italia y como él lo confesó en una entrevista, fue producto de una relación extramarital. En paz descanse, Benito Castro. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. En verdad les agradezco todo el apoyo que le han dado a mi canal y bueno, si aún no están suscritos, este es el momento idóneo para hacerlo. Dale click a la campanita para que te llegue mi contenido más reciente. Muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo video.